Yo voy a entrar por acá Un beso de amor, amor puro y sincero, sin interés Todo corazón Sí Invocatoria 6 Peñones y con modos Aquí está la calle del pollo Sí Pero puede ser que se van a comer Tal vez más temprano que ellos salen O no sé O se los amaron Con la crisis que hay Nada nuevo, no sé, amigo No, hay que ir más para allá atrás La fuente 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 La fuente